Un día más a Destiny, en el vídeo de hoy gente vamos a estar viendo la localización del sector perdido sepulcro el cual tenemos en el canal floreciente yo ahora mismo estoy aquí donde se encuentra Finch y vais a tener que hacer este recorrido haré como hice con el anterior gente, no os voy a mostrar el sector perdido simplemente os voy a mostrar la entrada a él ya que los sectores perdidos que hay aquí están bastante chulos y son incluso más largos que los que teníamos normalmente por eso gente, prefiero que ustedes los veáis en el momento que decidáis seguir a hacerlo o porque os manden para una misión entonces tenéis que seguir este camino tenéis que ir aquí a la izquierda y desde este lugar seguís por aquí por la izquierda llegáis hasta esta torre y lo vais a tener por aquí ahora simplemente es dejarse tirar, darte la vuelta y avanzar por aquí a ver, vamos a llegar hasta el momento donde me cambian la zona y me meten en el sector perdido ahí está gente sepulcro ok y ya pues bueno, simplemente vais siguiendo ustedes y vais completando lo que es el sector perdido así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda de ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao